Hola a todos y bienvenidos de nuevo a B-Style Hoy como veis he abierto mi armario para enseñaros todas las cositas que me he comprado para esta primavera Como podéis apreciar los colores ya son mucho más claritos He ido a las tiendas y he comprado cosas para esta nueva temporada Pero bueno antes de empezar con este haul de tiendas físicas Os quiero recomendar que me sigáis por Instagram Ya que me hace muchísima ilusión que me sigáis por ahí Estamos mucho más conectadas y podéis ver mis stories y mis fotos Que la verdad es que me estoy currando un montón el feed Así que os espero por ahí a que creo que os puede gustar Y bueno ahora si que si voy a empezar a enseñaros todas las cositas que he comprado Y la primera tienda de la que vamos a hablar ya que es donde he comprado más cositas es de Zara La primera que os quiero enseñar es esto de aquí Y se trata de un vestido blanco vaquero Bueno deciros que tengo este vestido como en otros formatos de la temporada anterior de Zara Lo tengo en negro con tirantes Lo tengo en manga corta y color vaquero azul Y cuando vi que lo habían sacado en blanco no lo dudé Porque de verdad estos vestidos vaqueros Hacedme caso Quedan de maravilla Se ajustan un montón a la zona de la cintura Pero son a la vez muy cómodos de llevar ya que son bastante elásticos Y de verdad no os engaño os lo tenéis que probar porque hacen cuerpazos Se ajustan las zonas donde se tiene que ajustar y en otras zonas no Y bueno lo que no entiendo es que en invierno los hacían Uno lo tengo de tirantes, el otro de manga corta Y ahora que viene el buen tiempo me lo hacen de manga larga Eso es lo único que no me termina de convencer Pero bueno ahora en primer verano lo voy a llevar así Y en verano a lo mejor me da un venazo y le hago una manga corta El vaquero es fácil de cortar así que a lo mejor lo asesino Pero bueno ya lo vamos a ver Y fijaos es todo todo agotonado hasta abajo Y tiene detalles, algunas costuras que lo hacen un pelín especial Y bueno es eso eh Es un básico totalmente Pero sabéis esos básicos que quedan de maravilla Pues este de verdad que no puede faltar en vuestro armario Bueno vamos a continuar con Zara Y lo que os quiero enseñar es esta rebequita jersey de aquí Ahora estos colores como naturales Colores tierra, nudes, blancos Vienen muchísimo en tendencia A mi es una tendencia que me gusta Así que me estoy comprando varias cositas Porque de verdad estos colores gritan buen tiempo ¿verdad? Esta me gustó porque es algo muy básico, muy simple Pero tiene estos botones doraditos de aquí Tienen los mismos botoncitos dorados en las mangas Y la verdad es que esto se lleva con los botones delantes Pero el cuello es igual tanto por delante como por detrás Así que yo lo he probado Y si nos lo ponemos así Con los botones detrás también queda bien Así que es una prenda muy versátil Nos la podemos poner así como si fuese un jersey básico Nos la podemos poner así que es como realmente va Con el detalle de los botones dorados Y los botones también se desatan ¿Veis? Así que también se puede abrir y es estilo Rebecca Así que bueno para ahora primavera Para las noches de verano que a veces refresca un poco Es una prenda ideal con un color precioso Y me encanta el tacto Es súper súper suave Así que este también me pareció algo que voy a utilizar un montón Y bueno la siguiente prenda que os quiero enseñar es estos de aquí Que se trata de una faldita vaquera Pero también en un tono clarito No es blanco Es como un blanco roto nude Un color crema Y a lo mejor no lo aprecéis en cámara Pero es tiro súper 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 alto Pero muy muy alto ¿Y por qué me gustó? Pues porque en verano a veces me gusta ponerme tops cortitos Y si me pongo un top así cortito Y de tirantes Y luego una falda que no es de tiro alto O un pantalón que no es de tiro alto A mí no me gusta No me siento cómoda Entonces me gusta llevar cosas que sean de tiro muy muy alto Para que cuando nos pongamos el top Se vea un trozo muy pequeñito de la barriga Así creo que queda mucho mejor Pero es cuestión de gustos Y si os fijáis tiene por aquí unas costuras bastante originales Que recuerdan un poco como al estilo cowboy o del oeste ¿verdad? Porque otra tendencia es que van a venir mucho las cosas como del oeste Flecos, este tipo de costuras así Y bueno a mí esta tendencia del oeste Bueno ni fun ni fa Pero en esta falda sí que me ha gustado la verdad Me estoy dando cuenta que en Zara he cogido muchos básicos Pero bueno los básicos son los que más utilizamos Se desgastan antes Y siempre es bueno invertir en cosas que puedes combinar con muchísimas otras cosas Prendas versátiles Y lo siguiente que cogí fue este top Este por ejemplo es un ejemplo de top Corto pegadito que me gusta con ese tipo de faldas tan altas Y bueno necesitaba una básica negra para ahora más el buen tiempo Y en lugar de coger una camiseta de manga corta Pues esta es como un pelín de manga corta Pero no del todo No es ni tirantes ni manga corta Es como un entremedio Así que me llamó la atención Así es un pelín distinta No es la típica manga corta de que llevamos siempre El cuello es súper bonito Es así estilo barco Pero no hace falta llevar palabra de honor Se puede llevar el sujetador normal Es este tejido así muy muy elástico Que es muy cómodo No es como la típica licra que se pega mucho Sino que es canalé Y bueno este top no tiene secreto Una básica negra Y también me llamó la atención de Zara Esta falda de aquí Que la verdad estaba súper bien de precio Esto me llamó la atención La cogí, me la probé Me gustó Y cuando vi el precio Mirad 12,99 Dije hola Gana total Las faldas en Zara no suelen costar eso Y la verdad es que es preciosa Es en tono entre cerracota Un pelín mostaza también Pero no es amarillo del todo Bueno creo que pega muy bien este color Con todos esos colores crema Claritos que estoy cogiendo La tela es como estilo ante Pero no muy invernal No sé explicarlo Pero es súper suave Me encanta el tacto de esta falda Por 13 euros merece muchísimo la pena Y es del estilo de faldas que a mí me gustan Que son pegaditas en la zona de la cintura Y luego se abren así en forma de A Estas son las faldas que más me gustan Y creo que me sientan mejor Y además te viene con un cinturón Estos así anchitos que están ahora tan en tendencia Así que por 13 euros No sé a qué estáis esperando También estaba en color negro Un básico Pero bueno faldas negras sí que tengo más De este color no tenía ninguna Y la verdad es que queda súper súper bien Os dejo como siempre todos los links En la cajita de información Sabéis que hace un mes más o menos estuve en Londres Y ahí me compré una cosita que aún no os había enseñado Y me compré esta mochilita tan bonita de aquí En Victoria's Secret Aquí en España hay algunas tiendas de Victoria's Secret Por ejemplo en Barcelona hay una en La Maquinista Y otra en Mare Magnum Y he visto que tienen mochilitas, bolsos No sé si exactamente van a tener este modelo Pero podéis ir a mirar Pero si no también la he visto online Os dejo el link Y bueno me pareció ideal para la primavera Es una mochilita así pequeñita Porque hay algunas ocasiones que no me gusta llevar bolso Por ejemplo para ir de compras Me agobia muchísimo Y esta mochilita me irá de maravilla Es preciosa Las asas son así finitas Tienen una parte de este material Y luego tienen cadenita dorada Y por delante también es bastante simple Tiene estas costuras de aquí Aquí pone Victoria's Secret en dorado Y luego tiene otro bolsillito pequeñito Con esta cadenita Que la verdad es que la hace monísima Bueno a mi al menos me encantó Y fue como mi caprichito de Londres Que bueno me costó unos 40 euros más o menos Es que bueno con el cambio a las libras ya no me acuerdo Pero rondaba eso más o menos Por dentro es negra Tiene aquí otro bolsillito Que este me encanta para poner el móvil Y luego pues bueno este otro compartimento de aquí Para poner cositas más pequeñitas Y bueno así queda Veis es pequeñita súper mona Y esto ahora en primavera O en verano Con un vestido blanco No sé Yo ya me veo con ella Que os parece A mi la verdad es que la vi Y me encantó Estaba en otros colores También estaba en tonos flúor Que ahora vengan en tendencia Amarillo flúor Un fucsia potente Y negro también estaba Pasando a H&M Estoy en modo love Con las gorras marineras Y bueno tenía ya una gorra marinera negra Pero era como estilo ante Y de verdad se le pegaban todas las pelusas Yo por más que le diera con el rodillo ese Que saca los pelos Cada vez tenía más pelusas Así que bueno dije Mira sabes que me voy a comprar otra Porque esa me costó muy barata en rebajas Y ahora he cogido esta de H&M Que es como otro material No sé cuál es Pero en este no se pegan las pelusas No es estilo ante Además es más bonita Porque tiene aquí como una cuerda Y luego tiene dos botones dorados Que le dan como el toque ideal Y bueno así me queda Además tenéis que saber Que las gorras en H&M tienen tallas Muchas gracias Porque yo no sé Tengo la cabeza un poco grande Y las gorras que son de una talla Me entran pero Sabéis Tengo las ideas un poco comprimidas Y de esta me compré la talla M Y ahora sí Esta me va perfecta No estoy aquí sufriendo Con las ideas apretadas Ahora vamos a pasar a Stradivarius Que compré este top de aquí Que es súper súper bonito Como veis el escote es recto Luego tiene estas manguitas agullonadas Y el tejido es una preciosidad Hace como unas florecitas bordadas La verdad es que es muy muy bonito Y delicado este top Luego tiene unos botoncitos forrados en blanco Y por detrás tiene este material Que es nido de abeja Que es elástico Para que la blusa pues como que no nos apriete Y lo mismo Veis que el top en sí es muy muy cortito Pues me va a quedar ideal Con la falda que está en tiro alto Me voy a sentir muy cómoda Y no sé Es que esto ya grita verano De una manera impresionante Ya sabéis que yo soy amante del calor De verano Y yo que queréis que os diga La que llega un pelín Este tipo de prendas En las tiendas Yo no me puedo resistir Yo ya tengo que comprar en marzo Cosas de verano Ahora vamos a pasar A una tienda online Que se llama Buhu Que la verdad Tiene ropa muy muy chula A muy bien precio Esto lo he comprado yo No es colaboración Y bueno Algo más acorde al tiempo Que hace ahora Que bueno Hace calor Pero aún no tanto Algún abriguito Nos tenemos que poner Es este abrigo de aquí Súper súper chulo De nuevo Quería un abrigo De este estilo En un tono nude En un tono clarito En tono tierra Para ahora la primavera Y cuánto decís Que me ha costado Un abrigo de este tipo Que te viene Con su cinturón Con la hebilla súper chula Esto te lo compras en Zara Y de unos 80-90 euros No te baja Y en Buhu Me costó 30 euros Y es que la web de Buhu De verdad Que esto no es colaboración Yo os lo cuento Tienen muchas veces Toda la web Al 50% Siempre tienen Unas ofertas buenísimas Y este abrigo Costaba 60 euros Y en una de estas Súper ofertas Que hicieron Toda la web Al 50% Me dellover Por 30 Y la verdad Es que me encanta Por dentro No está forrado Es del mismo material Pero ya me está bien Porque tampoco quería Un abrigo de invierno Quería uno de primavera No tiene botones Ni ningún tipo de cierre Es súper sencillo Pero la gracia Que tiene Es que lo podemos Llegar así Abierto O nos lo podemos Atar En la zona de la cintura Con un cinturón Que la verdad Es bastante mono Tiene esta hebilla En estilo Carey Y no sé Creo que es una ganga Es monísimo Para ahora la primavera Ahora lo estoy empezando A usar un montón Y 30 euros Ganga o no ganga Yo sé que sí Y bueno Ya lo último Que os lo voy a enseñar Súper rápido Porque ya os he hecho Un vídeo acerca de esto Este mes También me he comprado El cinturón De Gucci Que no os lo quiero enseñar más Simplemente os lo digo Por si no habéis visto El vídeo Que hago acerca De este cinturón Si queréis saber Si este cinturón Merece la pena Cómo funciona Todo el tema De las tallas De los modelos Que es un poco lío Os dejo un vídeo Por aquí Por si estáis interesadas En comprar este cinturón De verdad Mirad primero Este vídeo Para que no os equivoquéis Con vuestra elección Y bueno Y bueno Ya estamos Con toda la ropa Y todos los complementos Pero antes de terminar Os quiero hablar De esto de aquí Esto es una colaboración Que estoy haciendo Con Senn Leopard Que me han enviado Sus productos Para que los pruebe Ya hace algunas veces Que he colaborado Con ellos Y es que de verdad No puedo parar Porque me encanta Senn Leopard Es una marca De perfumes Venden este tipo De atomizadores Con 10 mililitros De perfumes 100% reales No son imitaciones Nada por el estilo Son perfumes De primeras marcas 100% reales Y bueno Para las amantes De los perfumes Como yo Que a mi me encanta Tener muchos E ir variando Este tipo De formato Es ideal Porque como son Muy económicos Podemos tener Una gran colección De perfumes Además Si tenéis Vuestro perfume Como predilecto El que siempre usáis Es una buena manera De llevarlo siempre En el bolso De llevarlo de viaje Cuando fui a Londres Hace poco Me llevé Un par de estos perfumes Y no tuve ningún problema En el aeropuerto Bueno Yo es que siempre tengo Uno de estos En los bolsos Me encanta Me encanta El formato Súper cómodo Es así plateado Le damos la vuelta Aquí arriba Aparece El atomizador Y como veis Es súper pequeñito Metálico Pero no pesa Absolutamente nada Y bueno Mi perfume favorito De todos Es el Marc Jacobs Decadence Que os lo digo mil veces Que es este Que tengo por aquí Y luego aquí dentro Veis la cajita Que bonita Tengo otro Y este creo Que era el de Shiseido Si El Everbloom De Shiseido Que huele también De maravilla Así que bueno Si os gustan los perfumes Queréis llevar vuestro perfume Siempre siempre encima O queréis que vuestra Colección de perfume Sea mucho más grande Sin gastaros un dineral Pues ya lo sabéis Es el Leopard Es vuestro lugar Y os dejo por aquí Un código de descuento Que me han dado Para vosotros Un 10% De descuento En pedidos superiores A 30€ Os dejo el código Por aquí Y bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Si te ha gustado Este vídeo Como siempre Dame un like Suscríbete a mi canal Que me hace Muchísima Muchísima ilusión Y además Los vídeos que vienen Son muchos hot La verdad Porque la primavera El cambio de temporada Es lo que tiene Y vas a tener vídeos Dos días a la semana Lunes y jueves Así que bueno Desde aquí Te mando un beso enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós